Estamos en Sevilla, nos vamos a Portugal y surfearemos si no acabamos de partir las tablas. Estamos en el sur de Portugal, más concretamente en el Algarve, más concretamente aún en Benágil. Aquí tenéis vuestro barco con Armand, que hablamos de él hace poco en el blog. La planta que dijimos que nos había traído Armand, este es el famoso Armand. Aquí estoy. Se dedica a vender plantas y también trabaja en Tropic Field. Exacto. Y además es guapo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar las cuevas, me habéis dicho que son increíbles. Hay muchas cuevas por aquí, pero hay una en concreto muy épica. Lo primero que vamos a hacer es ir allí. Para ir a la cueva no se puede ir andando, se puede ir nadando, como hemos estado nosotros una vez nadando. O puedes ir en kayak y así puedes llevar las cámaras, drones, etc. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Así que nos vamos con el kayak para la cueva de Benágil. ¿Lo he dicho bien? Sí. Detrás de las cámaras está Santi. Grávate, grávate. Que se te vea. Después, después. Grávate y grabamos a Santi. Es que ahora, ahora no se siente camera ready. A ver, ya lo grabo yo, dame. Está camera shy. Aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Santi? Encantado, soy Santi. Yo estoy buscando chicas. Yo estoy buscando chicas. Vamos. 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 Di te. Mi amor La cueva es preciosa, muy heavy, la había visto pero no me acordaba de que era tan bonita Miquel, dos agujeros, tres agujeros, es bastante grande, lo que sí que podéis flipar es con la gente que ahí es mayo, pensábamos que no iba a haber ni un turista, hemos alquivado los kayaks para venir y están llegando barcos gigantes, barcos pequeños, muchísimos kayaks, graba, 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 y esta es la fauna que tenemos aquí, que heavy, eh, venidor, hemos flipado, a ver, aún si la gente viniera en kayak y en padel de puta madre pero no le veo la gracia de hacer turismo con barcas gigantes, barcas gigantes, not my style, nos ha sorprendido lo masificado que estaba la cantidad de gente que hay, sobre todo para ser mayo, pero bueno, la cueva sigue siendo brutal, vamos a estar un rato más aquí y nos vamos con el kayak a explorar los acantilados, porque sabemos que hay otras cuevas y otros sitios en los que no hay nadie que te AfD que te LIBE ojo ha preso oj muy bien benajil ha sido precioso ahora hemos venido a lo que toca un poquito de surfing no se ven las olas menos mal porque está gigante hemos venido a esta playa a chequear y vamos a ir a surfear a una que está al lado un poquito más pequeña que está un poquito más recogido y con suerte le pegará también muy bien os voy a contar con quién estamos aquí que no os lo hemos contado hemos venido a este viaje con tropic feel y esta es la súper sorpresa por la que el vídeo no se ha publicado un domingo sino un jueves yo si fuera vosotros iría corriendo al instagram de tropic feel ahora mismo porque tienen un sorteo muy heavy y cuando digo es igual y cuando digo heavy es que es muy heavy lo ha preparado el hombre de aquí atrás por su equipo veis la experiencia que estamos viviendo podéis vivirla de por vida que os parece y repetirla y repetirla y repetir las tantas veces como queráis así que todo el mundo a participar todo el mundo puede ganar creo que lo dije una vez pero yo yo cantan para que ellos una vez en mi vida y me tocó en un sorteo así que se puede con 17 años me dice caca en los pantalones para los que nos seguís seguramente ya nos habéis visto con la mochila de tropic feel también usamos las zapatillas que las lleva a mí que ahora mismo pero aparte de estos productos super guays que ya habéis visto en los blogs y de ser una marca súper transparente también se parece mucho a nosotros porque está muy vinculada a la sostenibilidad de hecho bueno esto lo contará un poquito mejor armán tú me corriges si me equivoco pero tiene las zapatillas están hechas adentro de ellas hay seis botellas de plástico se han reciclado seis botellas de plástico exacto desde el nylon que utilizamos todos los materiales que se utilizan se intenta reciclar al máximo todos ellos no estamos reciclando del cien por cien pero porque reciclar al cien por cien es prácticamente imposible y nosotros os lo decimos o sea igual estamos ahora mismo estamos en un 60 por ciento 65 nuestro objetivo llegar al 100 no podemos llegar al 100 pero igual podremos llegar al 90 por ciento o algo así pero siempre se puede mejorar un poco más y ese es el objetivo final transparencia al 100% ya basta de chacharadas miquel pilla el neopreno en la mochila y vamos al agua a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola chicos, otro día más en el Algarve con la crew. No tengo ni idea de por donde es, tira por ahí. Bueno, vamos a explorar un sitio diferente, no el típico sitio del Algarve. Estamos viniendo a una catarata, que ¿cómo se llamaba? Ponsado Inferno. Ponsado Inferno al parecer. Aquí en Portugal tienen de todo. Mar, precioso, acantilados preciosos, rutas de puta madre y rutas a cataratas a ver si se cae. Y tenemos buen contenido para el blog. No tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Es nuestra primera vez aquí, a ver qué tal es la catarata. Bueno, la ha visto Mr. Michael, Mr. Google Maps. Y ahora vamos a verla en persona, a ver qué es lo que hay. Y claro, lo malo es que yo la he visto, pero ahora no tengo internet para mirar por donde se va. Hemos visto a gente salir mojados, así que algo debe haber. Ay, mi madre, Santi, ¿por dónde nos llevas? ¡Madre mía! Tenemos unos portuguesiños haciendo el salto de la anguila. Bueno, tenemos aquí un tema de que siempre se están dejando cosas en el coche y siempre hay alguien que tiene que ir de vuelta al coche. Entonces, en este caso, tienen dos opciones, o nadar desnudos entre toda la gente portuguesa, o ir a buscar bañadores. Y tenemos a dos concursantes. Tenemos a Alex, los que nos hemos olvidado los bañadores. Y a Santi, entonces uno de los dos tiene que ir a buscar los bañadores. Alex, va a por los bañadores, ¡corre! Alex, mi bañador está dentro de mi mochila. En la ropa sucia. ¡Cabrón! Hemos llegado al Ponte del Diablo. A la mano derecha podemos observar el rope swing. ¡Muita calidad! Vamos a bañarnos. El agua tiene que estar fresquita. El, 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 el... Vamos a observar a un nickeль salvaje después de haber hecho un backflip. Efectivamente. Parece que la hembra ya está a punto de ser conquistada. Solo necesitas un par de backflips más. ¿Me vale con un doble? Vale. ¡Uhh! ¡Ander! ¡Uhh! ¡Yo lo conseguí a coger! Ha llegado la hora de intentar el backflip. Espero que no vean esto los que nos han alquilado la furgoneta. ¡Vamos allá! Armani, salte por ahí. Que no quería saltar, tío. Como salte muy duro, reviento. Pues ya he soltado eso, eh. Hay que ponerlo bien ahora lo limpio para brisas. Estaba levantando los brazos para la toma final del vídeo de Tropic Field que están grabando. Para promocionar el sorteo de la furgoneta. Nosotros en este sitio brutal acabamos el vlog. Este sitio brutal. Esto se ha publicado un jueves por una razón especial, porque hoy era el sorteo. Así que nos vemos el domingo que viene. Lo sentimos por no haber publicado vídeo el domingo pasado, pero hasta hoy. Domingo que viene vídeo en tres o cuatro días. Jueves, viernes, sábado, domingo. Tres días. Así que, desde Sevilla. Nos despedimos. Todo el mundo ganará una furgoneta. Ok. Ok. A mí no me sale tan bien. Ah, casi ese. Ok. No, aún peor. A ver, intentadlo en casa. A ver, intentadlo. No está mal. Más o menos. Más o menos. Vas por buen camino. Vas por buen camino. No. ¡Gracias!